¡Coco con bala! ¡Esta noche para ti! Para todos los míos en pie esta noche, bienvenidos. Para todos mis chamacos, los famosos del barrio. Los peligrosos y peligrosas. Los poderosos y las poderosas. ¿Cómo va, chicano? Ya llegó mi chamaca, la buena Flores y Diana. Esta noche, bienvenidas. Ya llegó la organización Favey. Mi chamaco Marquitos. ¡Yeah! Esto es algo muy especial. Este saludo lo he inventado porque el saludo se escucha hasta el cielo para Mary. Consentida, Favey. Que se nos adelantó que Dios lo tenga en su tendón. Hoy, mañana y siempre, Favey, Brox de Amayor. Para Marquitos, Favey, Tilly. Para Carismática, Miki, Elisabeth, Chiquis. Y todas las Favey que nos acompañan en esta fiesta de pase de Marquitos. Y bueno, pues hoy con los cambios de clima. Venimos un poco enfermos en la garganta. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que podamos saludarlos. Pinche musa aguardientosa. Pero lo importante es que hoy estamos ahí con todos ustedes. Con la siguiente melodía. No queremos que nadie se me quede sin bailar. Esa canción me la paseo con los chabacos. DJ Nando y todos los pederosos. Se llaman Los Pedazos. Los Pedazos de Papel. Tema corregido y aumentado. Grupo Malafama. Esa noche. Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila. Échale vanguardia. Suávele, favor. Pero queremos ver la pista llena, damas y caballeros. Queremos ver la pista llena. Los Pedazos de Papel. Esa noche. Suena. Y todos, 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 todos a bailar. Y la moza guardia en Tosa. Para mi chamaco, la buena flores. Ideales, amados. Todos los poderosos. Todos los poderosos de las filmaciones. Chino. Hoy con nosotros. Tosa. Pobreza de Chino. La firma de esa pieza con su focoz de chabacero. Échale, chamaco. Suáve. En el cielo de estrellas. En la tierra de mujeres bellas. Como chicas poderosas. Y una de ellas. Venga para Jessica Rodríguez. Johnny. Buena. Poderosa Diana. Poderosa Smiley. Rune Rivera. Luz Rivera. Tania. Tani Camrichosa. Un brazo para ellas. ¿Cómo dices? Siento que es por ti voy a llorar. Por estas pesas tan terrible en soledad. Un tema. Corregido y lamentado. ¿Cómo amar? Sí. Muchos dicen ser los mejores. Otros dicen ser los número uno. Nosotros venimos. Gosa. Venimos. Gosa. Contigo. Amar un saludo chingón. Para los pueblos en la cumbia. Ese es Crabi Boy. DJ Nando. Nelson Escobar. El famoso Libares. Chispas Guevara. Gringo. Lo dice DJ Nando. Hoy con Comana. Suave. Esos amores. Amores. Llegó mi chamaca rizueña. Echa el mi cendi. Ahí. Somos como hermanos. Magníficos de la cumbia. Donde aquí andamos. Hoy con Comana. Ya nos reportamos. Para mi chamaco. Equito Vázquez. El magnífico Rojas. Guadavir Limón. Divani. Chilo Pocholo. Memo Divani. Moncho Cheronqui. Calino. Dolin. Equito Vázquez. Que no he visto porque le pegan. Pinche mandito. Chamaco. Pedazos. Pedazos. Raúl Bergana. Pedazos de papel que con ver. Pásale a los barridos. Pedazos. Bueno, bonito y barato. Llévele, llévele. Las caminas solideras. Te da. Hay un casadito con Raúl Bergana. Bueno, bonito y barato. Comana, separado. Coca, 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 coca. Muchos buscan fama. Muchos grandeza. Eso no nos interesa. Impresionante es el sabor. Hoy la pera mezcla. Es Rappi. Es Funky. Es Miley. Es Tuplandia. Ogo Martínez para el Chisperito. Giovanni. Susana. Sala. Guarita, Jessy. Y la desmadrosa Lizo. Lo dice Larry. Son Tormenta. Con los otros sabores. Pedazos de papel que con ver. Llegó mi chamaca Daisy. Desde el leico de Nancy. Apoyando con balanacias. Hoy, mañana y siempre. Siempre con balanacias. Lleguen otros cejados. Los impamosos del barrio. Con mi famoso Sleepy. Chilo Junior. Mi famoso Tasmania. Mi famoso Rojas. Mi famoso Daisy. Marilín. Para de Neila. Spike, Matrix, Jumias. Buenero, Tuzo. Transparín. Inguerra. Oso, Matata. Joaquín. Axelito. Los que faltan los hoy. Los impamosos del barrio. Un manazo para ellos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esos tambores! ¡Tambores! Para que la bailes hoy. Mi sangre. Si mi sangre fuera tinda. Y mi corazón tintero. Con ella se le fría. Lo mucho que te quiero. Un chingo de amor para Yesenia Montalvo. Lo dice Peewee. Con manazo para ellos. ¡Coco de bala! ¡Eso! Suave. Muchos nos quieren, muchos nos odian. Por eso, no nos importa. Como andan siempre. Pasamos de historia. Para la Melvin. Chico Entertainment. Jensi Flores. El famoso Mepigui. Enciende Montalvo. Melvin Flores. Chino Flores. Chalupas. Shirley. Alexis Nalo. La famosísima Mari Meles. Es borrada. Mari Meles. Como el corriente de tu cuerpo de mí. Emily. Esmeralda. Julia. Yoki. Jose. Cisco. Y el Simón. Con manazo para ellos. Con manazo para ellos. Pedazos. Pedazos de papel. ¡Ey! ¡Ey! Uno, dos, tres. Llegaron los chingones de la... Tras de pango. Una y otra vez. El auténtico y original. Mr. Tramiso. Apoyando con malas gracias. Vengan para la chingada. Para Loquito Jr. Estevín. Un pinto balcón. Conseguro San Texo. La gente de... Santa María Sollatna. Comanazo para ellos. ¡Ey! 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 Pedazos. Pedazos de papel que no se dan. ¡Que los besos y cariño borrarás! Oh, tu amor corriendo. ¡Esta noche! ¡Llegaron los malditos forever! ¡Se escapa! ¡Reportándose! ¡Los malditos forever! ¡Llegaron los super lucky! ¡Eso es tan terrible! ¡Famoso! ¡Y hoy dice amor bendita! ¡Ese amor es sincero! ¡Venga! ¡Venga para el cholo! ¡Rubio! ¡Poncho, negro! ¡Y! ¡Cero! ¡Derde! Calani Roy Ese pescado quinto son Estrellita con medazo para ellos ¡Cocote! ¡Cocote! ¡Esta noche! ¡Está bien! ¡Lucen negras! ¡Lucen moradas! ¡Por eso es la cumbia! ¡Anuncia llegada! ¡Lesson Escobar! ¡Leya y Danos! ¡Escopiboy! ¡Eso es famoso Olivares! ¡Y el Romero! ¡Poderoso Aztena! ¡Luis Morales y chispas! ¡Chicas poderosas! ¡Treinta Valencia! ¡Yéssica Rodríguez! ¡Luz Rivera! ¡Y nos levantaron hoy! ¡Bien! ¡Contendamos! ¡Fundamos y calma los ensos! ¡Y esta noche! ¡Damas y caballeros!